Hola a todos, mis corazones, mis náyades, mis soles, ¿cómo están? Bueno, pues vamos hoy con una lectura para el mes de abril. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hará esa persona especial, ese amor, esa alma gemela con respecto a mí durante este mes de abril? Si me dan fechas, os las daré. Si me dan hora, también. Y todo lo que quieran contarme las cartas para ti en este mes de abril con ese amor. ¿De acuerdo? Vamos allá. Este mes de abril estoy sintiendo aquí que va a haber mucha intimidad. Personas que llevaban mucho, mucho, mucho tiempo, no digo tiempo, digo mucho tiempo, sin tener intimidad con nadie o incluso nunca la han tenido, en este mes de abril viene esa primera vez o esa pasión, ese fuego, ese sentir lo que es tener, hacer el amor con alguien, en este mes de abril lo vais a experimentar. Estoy viendo. Esto es un parque. Es un parque público, pero es un parque donde hay muy poca gente, va muy poca gente. Una o dos personas pasan por allí alguna vez que otra a sacar un perro a pasear. Es un parque donde habitualmente no va mucha gente. Veo un encuentro allí con tu persona de interés. Si no la conoces, con esa persona te vas a encontrar allí, en ese sitio que te estoy describiendo. Está muy descuidado ese parque. Incluso hay vallas que están arrancadas, que las han quitado del parque. Columpios o bancos que también están estropeados, rotos. Está muy descuidado ese parque. Allí va a haber un encuentro. Cuando esté sonando la sirena de una ambulancia, y no va a ser una, van a ser varias porque estoy escuchando, sirena de una ambulancia, sirena de policía y otro tipo de sirena que no sé exactamente cuál es. Pueden ser incluso bomberos. Pasan un conjunto de coches de esos estilos que os he dicho. Es una señal para que estéis muy atentos al teléfono porque os entra un mensaje que lleváis esperando mucho tiempo de vuestra persona de interés. Me están diciendo literalmente esto. Mechón blanco. No sé qué significará para ustedes. Yo os digo lo que acabo de oír. Vale, un momento. Estoy viendo un encuentro íntimo, raro, extraño, como a destiempo, como desencontrado, o como que tú no quieres o esa persona no quiere, pero se da, pero enfadados, una cosa así, muy extraño y muy rápido. Y luego estoy viendo, después de ese encuentro íntimo, quedarse pensando qué ha pasado, qué he hecho, por qué lo he hecho. Pero esto marca un antes y un después. Me están diciendo 5 de abril. Me están diciendo Leandro, David, Juan, Álvaro, Roberto, Reinaldo, Gorka, con G, Gorka, he oído. Estoy viendo muy cerca de una iglesia. Tú pasas muy a menudo por allí, porque tu casa está muy cerca de una iglesia, quizá al lado. De vez en cuando escuchas campanas. Perdón. Cuando estés oyendo esas campanas, que llaman a misa o a la iglesia, estate muy atenta, muy atento, porque recibes una llamada importante. Esa llamada se va a cortar. Te vuelven a marcar, te vuelven a llamar. Vas a pensar que no es esa persona porque no te llama desde el número que te llama habitualmente. Además, es un número muy largo, más largo de lo común. Vas a encontrar, lamentablemente, un animal o atropellado o muerto, que siento que es o un gato o un perro. Te va a dar muchísimo dolor porque tú amas los animales. Pero es otra señal que te está indicando justo cuando veas eso, que la persona, tu amor, la persona de tu interés, está atravesando y acercándose a ti. Te vas a encontrar a esa persona de frente. Estoy viendo un local muy grande de puertas abiertas por un lado y por otro. Es decir, no es que sea entrada por un lado y salida por otro. Es que tiene entrada por ambas partes. Está en un descampado o al aire libre. Porque tiene varias puertas, pero sobre todo una muy grande por la que se entra y otra por el otro lado por la que también se entra y se sale. Es como una especie de centro comercial, cine. Allí hay muchísimas cosas. En ese lugar, cuando tú estés comprando exactamente unos zapatos que estás buscando y no los encuentras porque quieres un modelo exacto, porque necesitas ese tipo de calzado para ti, para algo en concreto, justo vas a comprar unos zapatos y recibes la llamada de esa persona que estás esperando. Me están diciendo Luz María. Me están diciendo Rubén. Me están diciendo Francisco. José Ángel. ¿José? ¿José Luis? Luis, Javier, Guillermo, Marcos, Miranda, Gómez, Gilberto, Ainoa, Désiré, Dílan, Alejandro. No me preguntéis qué significan esos nombres, no tengo ni idea. Puede ser el de vuestra persona de interés o puede ser que esos nombres van a influir mucho en vuestras vidas, en este mes de abril, para algo. Perdón. Esto no tiene por qué estar vinculado con el amor, los nombres que os he dado. Cuando a mí me repiten nombres, yo no sé para lo que es, ni sé por qué me los dicen. Porque me lo preguntáis, no lo sé, ¿vale? No lo asociéis a la persona especial. Pero si habéis oído el nombre de vuestro amor, ya sabéis que esta lectura es totalmente para ustedes. Vamos a comenzar. Hoy lecturas y nociones porque la voy a extender para ver todo lo más posible que yo pueda ver sobre lo que piensa, siente y hará esa persona con respecto a ti. Puedes colocar una foto delante o puedes repetir su nombre. Mientras yo barajo cartas, repite su nombre y repite conmigo el nombre de él, de ella y di, ¿qué piensas? ¿Qué estás pensando? Por favor, mis guías, mis seres de luz. Denme respuestas, denme claridad. ¿Qué piensa esta persona? ¿Qué está pensando? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son los pensamientos que tiene con respecto a la persona que pregunta? ¿Qué piensa? Mucho deseo, aquí mucha intensidad, mucho deseo. Esta persona te tiene continuamente en el pensamiento, al desnudo, desnuda, desnudo. Te imagina, te fantasea, pero no exactamente totalmente desnuda o desnudo. Yo estoy viendo unas transparencias y estoy viendo algo mojado, ropa mojada. Estoy viendo como una camisa blanca o clara que se mojó en su día o en una piscina o se llenó, se cayó agua encima, porque esta persona está recordando una escena así o está mirando una foto así tuya, donde tu pecho se transparenta. Eso es lo que está pensando ahora mismo. Está pensando que entre ustedes hay un enfrentamiento por un malentendido. No puede dormir de ninguna de las maneras. Por más que lo intenta, esta persona no duerme, no concilia el sueño. Quiere aclarar algo contigo y de algún modo está intentando comunicarse y algo o alguien se lo impide. Puede ser que se lo esté impidiendo él mismo o ella misma. Porque quiere aclarar algo hasta espadas. No sabe de qué manera decirte, pero no puede dormir hasta que no te lo diga. Esta persona ahora mismo no duerme. Está pensándote. Mira, cuando tú te le pasas por la cabeza a esta persona por quien me preguntas, en su mundo hay un incendio, en su alma hay un incendio y siente fuego literalmente, literalmente porque lo estoy sintiendo yo, en su zona genital, fuego. No lo puede controlar, ese fuego que siente contigo. Esto es ahora mismo pensarte continuamente a nivel deseo íntimo muy fuerte. Está recordando una intimidad que ustedes tuvieron en un coche blanco, tipo por detrás ranchera o alto. A ver, es un coche blanco alto. No sé explicaros más. No sé cómo. Lo estoy viendo, pero no lo sé explicar. El asiento de atrás está un poco roto o tiene la tapicería rajada o rota por algo y esa intimidad ocurrió en el asiento de atrás de un coche blanco alto. Esta persona está pensando ahora mismo en llamarte, en comunicarse, sea la hora que sea. Es que está pensando en llamarte y en escribirte y en hablarte en todo momento. Porque quiere aclarar algo contigo que no se ha quedado claro. Porque tú, en la última conversación, le cortaste el teléfono o bloqueaste a esta persona y no le permitiste hablar. Y esta persona es de los que tienen que caer encima y decir la última y tú no se lo has permitido. Y está que no puede soportarse, no se aguanta. Además de que tiene por ti un deseo tremendo. Esta persona sueña, sueña en el campo. Mira, esta persona sueña que cuando te va a agarrar, te escapas. Más que te escapes, ¿cómo te explico lo que estoy viendo? En su sueño, además se le repite mucho, pregúntaselo cuando puedas. Verás cómo es así. Sueña que te agarra y te diluyes, te deshaces, te desvaneces. Como si fueras incorpórea, incorpóreo. O que te intenta agarrar y no puede. Se le repite mucho y eso lo tiene, se despierta sudando. ¿Vale? Deseo. Hazte bastos. Esta persona te está deseando. Esta persona quiere y lo desea. Te desea con toda su alma. Ahora mismo en sus pensamientos lo que más, más, más predomina es aclarar algo que no se ha quedado claro. Que tú desbloquees esa llamada. O incluso puede ser que sea esta persona quien te ha bloqueado a ti. Y desbloquear esa llamada, pero está pensando de qué manera te explica y te aclara algo que no te ha quedado claro. Y en total y pleno deseo. Esta persona, siento, no va a ser para todos, pero sí para algunos, que hace lectura, lectura no, escritura como erótica o sensual. O sus poemas son sensuales, eróticos. O su música, o su letra. Escribe cosas que tienen que ver con la sensualidad. Entre otras cosas, porque escribe otras cosas. Y escribe para personas. Creo que su trabajo tiene mucho que ver con escribir cosas para otras personas. Y con medios de comunicación. Y transmite, y comunica, y habla muy bien. Su voz es sensual. Atrapa, esa es la palabra, esa es. Atrapa, su voz atrapa. A ti te tiene atrapada, atrapado. Tiene ese don. Pero además de comunicar, hablando, también escribe. Y escribe cosas sobre ti, de lo que fantasea íntimamente contigo. Eso es lo que está pensando ahora. ¿Cómo lo aclaro? ¿Cómo salgo de esta duda? ¿Cómo le quito esta duda? ¿Cómo aclaro esto? Me ha malinterpretado. No entra el mensaje. Esta persona te escribe y mira a ver si lo tienes bloqueado o bloqueada, porque te está escribiendo, te está intentando llamar y no hay forma de que haya comunicación. Estoy viendo un apagón también. Puede ser que en tu ciudad, en el lugar donde tú estés, justo en el momento que esta persona te escribió o te vaya a escribir, haya un apagón o tenga que ver con los teléfonos o no haya línea o algo así, ¿vale? Y no entre la llamada. Te va a molestar, pero va a ocurrir así. Ahora mismo provocas un incendio en esta persona, en sus pensamientos. Yo quiero ver qué siente. Una cosa es lo que se piensa, otra lo que se siente, eso es muy diferente, y otra lo que hará, que a veces no tiene ni siquiera que ver. Repite conmigo su nombre y di, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué sientes? El mundo, la sangre. Es que, a ver, a veces cuando aparece una carta, yo voy más allá de la carta porque veo cosas, y yo en este momento estoy viendo una imagen donde... Déjame ver bien esto. Cuando esta persona te toca, acaricia tus piernas exactamente, tus muslos, el dorso, el lado, y sube hacia arriba a la cadera, y suele agarrarte de las caderas y te atrae, te empuja hacia él o hacia ella. Es una persona bastante pasional en la cama a la hora de que tiene muchísima fuerza. Es fuerza bruta, ¿no? Es puro fuego. Está sintiendo que quiere sentir eso contigo o otra vez o por primera vez. Y eso está imaginando lo que más siente. Algo que tiene que ver con sangre. Yo no sé qué significa esto para ti, pero esto tiene que ver mucho con sangre. No sé qué significa para ti. Esa escena que he visto la está imaginando. Esta persona siente que estar contigo sería como volver a nacer. Que hacer el amor contigo, fusionarse contigo, casarse contigo, convivir contigo o tener algo contigo, más de verdad, más en serio, más real, sería como un nuevo bautismo, como renacer de la miseria en la que se cree o siente que se encuentra. Porque ha pasado mucho en su vida. Para ti, por justicia, consultante, te digo que entre ustedes dos va a haber intimidad este mes de abril muy pronto. Y va a ser muy fuerte, muy pasional, muy... Estoy viendo empellones. No sé si sabéis lo que significa esa palabra. Si no lo sabéis, búsquenla. Empellones. ¿Qué sientes? Esta persona dice, me dice, la fuerza. Yo estoy ciego, ciega. Cuando la miro a ella, lo miro a él, ya no puedo ver más nadie. Me ciega y eclipsa a toda o a todo que se ponga al lado. No existe nadie como él, como ella. En belleza, nadie la iguala. Nadie lo iguala. En sensualidad, nadie la iguala. Yo quiero a esa mujer en mi vida. Yo quiero a esa mujer en mi cama. Yo quiero a ese hombre en mi vida. Lo quiero en mi cama. Me lo está diciendo así, ¿eh? Mira, voy a decirte algo. Yo sé que estamos en lo que sientes, pero es que estoy viendo una imagen de lo que va a ocurrir cuando tengáis la oportunidad de tener intimidad o de veros. en la intimidad esta persona va a llorar. Sí, va a llorar de la pasión, de las ganas que tiene de estar contigo y tú con él o con ella, pero va a llorar cuando el sentimiento se desborda, ya sea en intimidad, ya sea en algo que te pasa que te pone muy contento porque un acontecimiento o lo que sea, uno llora, ¿no? el llanto, las lágrimas salen por los ojos para desahogarse, para limpiar el alma y esta persona va a llorar la primera vez que tenga intimidad contigo o ya lo ha llegado a hacer. Tú has visto a esta persona llorar, haciendo el amor contigo y si no, va a ocurrir así porque es tanto, tanto lo que te desea que las lágrimas se le van a salir, te sueña, te fantasea, imagina contigo una vida, eres su diosa, eres su dios. Esta persona dice, yo por nada del mundo quisiera perder ni dejar escapar porque cualquier hombre sería, esta mujer o este hombre para cualquiera sería su musa, su inspiración, sé cuánto vale y los sentimientos más profundos de esta persona son, perdona que te lo diga tan a las claras, celos brutales de que otra persona te puede tocar y que tú te puedes fijar en alguien más, celos brutales, rozan lo enfermo, lo siento, esto no es tan positivo pero lo estoy viendo, te ama así muchísimo, con locura, pero tiene celos enfermizos porque es más, lo que piensa que lo que ocurre, tú no eres así, sin embargo lo piensa y se vuelve loco, pierde los papeles, los nervios, ¿me entiendes? Es lo único que puedo decir negativo de esto porque estas dos me lo están diciendo, celos enfermos, es que no se le, no puede ni pensarlo, que te toque alguien, no puede, lo que siente, amor profundo, pero roza lo enfermo, ¿vale? Lo siento, sé que nos gusta pero yo tengo que decir lo que veo, vamos a ver lo que hará, pregunta conmigo, ¿qué harás? ¿qué harás? ¿qué harás? ¿qué vas a hacer? ¿qué pasos vas a dar? ¿qué vas a hacer? ¿qué harás? La rueda, aquí viene un cambio, vale, ajá, bien, esta persona te adora, esa admiración lo que tiene por ti, esta persona se puede llevar horas y horas y horas mirando una foto tuya, repito, una foto donde tú tienes algo o transparente, una blusa clara o blanca o clara, un color claro, donde se transparentan tus senos, ¿vale? Piensa, rebobina tu memoria a ver si tiene esta persona una foto así tuya y si eres hombre, piensa a ver si esta mujer tiene una foto tuya donde esta camisa tuya es transparente porque mira mucho esa foto. Esto va a cambiar, vamos a ver para dónde va esto. mira, mira, por este conjunto de cartas yo tengo que decirte una cosa que no te va a gustar un pelo pero te la tengo que decir. Si arrepiente mucho, muchísimo, creo que por eso el corte de comunicación, creo que por eso lo has bloqueado, lo has bloqueado, llego a estar con alguien más y fue como una vez, mira, esta persona tiene un problema, cuando se bebe una copa más de la cuenta ya no sabe lo que hace y es muy posesivo, muy posesiva, pero cuando toma o bebe más de la cuenta se mete en unos jardines que luego no sabe cómo salir. Ahora quiere hacer todo lo posible por enmendar, pero está así. ¿Qué he hecho? por un rato ahora quiero rendir honores, ahora quiero ponerle a sus pies todo lo que me pida. Esta persona te va a dar lo que tú le pidas porque está tremendamente arrepentido, arrepentida, pero déjame decirte con esta carta que asoma por aquí que cambiar lo que es cambiar definitivamente tan pronto o no y le puede costar mucho trabajo cambiar porque tiene un problema de fondo aquí que aparte de tomar más de la cuenta su adicción también es el sexo, ¿de acuerdo? Yo te pongo sobre aviso sobre lo que hay, te desea con toda su alma, te ama con toda su alma, comete errores por impulso, por adicciones y porque no se puede controlar. Eso es lo que te puedo decir porque lo estoy viendo. Claro, y lo echa todo a perder la torre y luego estoy rendido, estoy mal, estoy enfadado, estoy enfadada y encima te echa la culpa a ti y encima no quiere por nada del mundo que otra persona te toque ni te mire ni te roce el aire. Si pudiera te metía en una jaula, ¿vale? De oro, como tú quieras, con diamantes pero en una jaula. Aquí las cosas se hacen a la manera de este señor o de esta señora. Tiene un carácter muy fuerte, muy dominante pero tengo que decir una cosa a su favor. No es mala persona, no. Solo tiene que limar algunas cosas que no está haciendo del todo bien y creo que lo va a lograr, porque este cambio, esta rueda me está diciendo esta persona cambia y cambia por amor y cambia porque la vida le va a enseñar que así, a golpe de esto es lo que hay, no se va por la vida pero tiene que pasar por momentos duros que ya los está pasando. hasta oros el emperador el mundo, perdón, la estrella. Estáis destinados, ¿por qué lo digo? Esta mujer dando de mamar a un bebé me dice, tú llegarás a tener hijos con esta persona. Si me estás preguntando por alguien de más edad o tú no puedes tenerlos, obvia esta parte, déjala pasar, no es para ti, pero esta persona desea tener hijos contigo, lo desea y llegaréis a tenerlos porque está escrito, estaba en tu camino este amor tan pasional, tan fuerte, tan raro, tan a empujones, tan deseo brutal y luego peleas, broncas prominentes, sí, pero esto estaba escrito. Ustedes han decidido que esto sea así, aunque tú ahora mismo no lo recuerdes. La persona va a luchar por ti, viene a entregarte esa copa, pero date cuenta que viene con la espada en la otra mano, va a luchar, te va a decir, te doy esto, te lo ofrezco, pero no dejo de bajar la espada, cuidado, no me vayas a fallar. Muchos celos, muchos celos. La luna, que me vuelve a hablar de miedos y celos, nueve de copas, pero aquí esta mujer llora, por eso siempre digo que este tarot es muy diferente a todo el resto que sabréis, que os habéis encontrado. Aquí el nueve de copas me dice, todo lo que has llorado, la acerco para que se pueda ver, esa mujer está llorando, todo lo que tú has entregado te lo va a devolver, pero no va a bajar nunca la guardia. Si tú me estás preguntando por alguien a quien amas mucho y sabes que esta persona te ama, déjalo así, te ama, lo amas, os amáis, cambiar, va a cambiar, pero no tan pronto, ¿vale? te pongo sobre aviso para que no te cojas de sorpresa, no va a ser tan rápido el cambio, aunque tú vas a sentir con esta rueda que ha cambiado radicalmente porque va a venir súper cambiado, súper cambiada, pidiéndote una disculpa, un perdón, diciéndote, yo me emborraché, yo no sabía lo que hacía, esa mujer o ese hombre me enredó, bueno, parte de verdad hay en esto, porque es verdad que cuando bebe ya no sabe de él o de ella, pero sí que es verdad que esto ha provocado esto, esta torre. Tú sabrás si perdonas a esta persona o no, pero creo que la vas a perdonar porque lo amas y sabes cómo es, la amas, esta persona no tengo ninguna duda de que te quiere con todo lo que es, si esto fuera una consulta personal te diría, esto es amor de verdad, una persona muy difícil te ha topado, sí, pero es tu mitad, ¿qué es lo que va a hacer? Esto va a girar, viene a buscarte, viene a luchar por ti, viene a ofrecerte, viene con esa copa, viene a disculparse y a decirte, lo siento, yo no sabía lo que hacía, claro que sí, si tú me dejas, me puede llevar la mismísima muerte, me da igual, yo no quiero a nadie más que a ti y es verdad, es que no te miente, ese es el tema, pero esta persona tiene que tratarse o mirarse este problema, este conflicto que tiene tan grande de celos o de posesividad. Voy a decirte algo, consultante, si tú recién estás conociendo a esta persona y esto no te está sonando mucho pero dices, bueno, no lo sé, a ver cómo es, te vas a encontrar con un tipo de persona así porque me está llegando muy potente la energía, ¿vale? Si resulta que te encuentras con una persona así y te enamoras de esa persona, dale la oportunidad porque cambiará, tardará, pero cambiará y es un amor por destino. Lo digo para las personas que recién os estáis conociendo y tú digas no me suena porque eso no ha pasado, pasará, lo verás. Hay una mujer rubia de cabello rubio teñido, muy rubia además, bastante rubia, aseado, diría yo, es que es un color tan poco natural de pelo que me resalta en la imagen, ¿no? Que ha intentado a toda costa meterse ahí en medio y separaros, si ha hecho algo o no, no lo he visto con claridad, pero que trata de confundirlo dándole de beber, sí, o dándole a ella de beber también. Ese hombre es rubio o es calvo o tiene el pelo completamente blanco pero es joven, ¿vale? Para que lo date cada uno a vuestra lectura, es un dato adicional que os doy porque lo he visto. Vamos a ir ahora con, primero voy a ir con las hadas, vamos a ver las hadas, qué tipo de energía va a estar teniendo esta persona. Claro. Límites dominio, claro. Vudú. ¿Sabéis el tiempo que hace que no sale esta hada? Os lo estaba medio avisando, ¿no? Vale. Aquí han hecho un trabajo a esta persona, a este amor tuyo, pero es tan fuerte lo que siente por ti que ni siquiera esta loca que ha hecho, porque es una mujer ha conseguido ni va a conseguir separados. Fíjate lo que voy a decirte, si tú eres hombre que veis la lectura, hay una mujer que está tan obsesionada contigo que ha trabajado, te ha trabajado a ti para que no consigas estar con la mujer que amas. Tanto digo una cosa como digo la otra, pero si eres mujer, hay una mujer rubia, insisto, además sale hasta aquí, aquí está, María enmascarada, ¿qué dice? Glamur, intriga, drama, esta persona continuamente anda tras tu amor, anda tras tu amor y hasta que no se lo llevó o se metió con él, no paró. La muerte y la doncella te dicen invasión, transgresión de límites y dominio. Esta persona a nivel íntimo contigo es dominante. Eso a ti hasta cierto punto te agrada, pero hay cosas según qué cosas que tú por las que no transiges, ¿vale? Que te ama, sí te ama, que te desea con toda su alma, que han trabajado a esta persona, aquí lo tienes. Que esto se va a quitar, que este reloj de arena dice tiempo, no te preocupes que no es eterno y la bruja del fin del mundo te dice un gran final para un nuevo principio, lo que te he dicho. Esta persona vendrá y vendrá y cambiará, poco a poco, un final para un nuevo principio. Vamos a ver lo que tienen que decirte los ángeles del amor para ti en este mes de abril. claro, es que aquí hace falta una conversación a corazón abierto, lo que os he dicho al principio. Aquí ha habido una comunicación fallida o esta persona te ha escrito, te ha llamado y no había cobertura, no había red, no sé qué pasó y justo, hija mía o hijo mío, la mala suerte de que después ya se lo pensó mejor y no volvió a llamar. Pero aquí vais a hablar, aquí, cuando ustedes hablen se van a aclarar muchas cosas y te va a confesar lo que ha pasado con esta mujer o con este hombre. están diciendo deje que sus amigos le ayuden, pida ayuda a sus amigos. Cuidado, cuidado porque aquí hay gente más carada, gente con doble cara, que unos son amigos y otros no tanto. Hay que tener cuidado con eso. Dé oportunidad a su relación, dedíquele tiempo a su pareja. Aquí me están diciendo que es probable que ustedes dos en el tiempo han estado separados, esta persona como no es capaz de estar solo o de estar sola y busca piel, la que sea, están diciendo quizá tú durante un tiempo te mantuviste fría o frío porque te enfrió, de acuerdo, porque se lo buscó, muy bien, pero al dejarlo abandonado o abandonada has dado pie un poco, tal vez, o no, a lo mejor no, pero planteate si tú de alguna manera diciéndole que no una vez y otra no has de algún modo provocado que esta persona caiga en los brazos de alguien más. Probablemente no, pero para algunos casos a lo mejor sí. Entonces, dedícale tiempo. Si tú amas a esta persona, dale lo que esta persona te pida y ¿sabes por qué te lo digo? Por la que viene. ¿Se lee? Dice, sí, se trata de su alma gemela. Por todo esto, os lo he dicho desde un principio, es muy raro este amor, es muy tormentoso, es muy fuerte, es muy potente, es muy pasional, es muy de cuerpo, pero es tu mitad. ¿Que habéis elegido un camino así? Pues muy bien. ¿Qué pasa con las personas tan pasionales, tan atractivas? Porque este hombre o esta mujer son muy atractivos, muy sensuales, que son envidiados y son codiciados y son deseados y todo el mundo lo persigue, la persigue. ¿Qué ocurre con eso? Que hay mucha envidia y gente mala que hace esto, ¿para qué? Para llevárselo, pero ¿qué ocurre? Que no lo consiguen porque es tu mitad. No le quites tu tiempo, dale tiempo, es decir, regálale todo tu tiempo, mímalo, cuídalo, mímalo, cuídala, no des la oportunidad a esta mala persona de que se salga con la suya, que no se va a salir, porque es tu mitad. Esto está clarísimo, aquí hay amor y amor de verdad y en este mes de abril yo te aseguro que esta persona y tú vais a hablar, yo estoy sintiendo que probablemente tú prepares una boda, fíjate lo que te digo, en el mes de abril para mayo o junio, estoy viendo preparativos de boda, date cuenta que esta mujer aquí la están arreglando de novia por amigos que intervienen porque no todos son malos y al final esto se arregla, pero esto se trata todo, se reduce a una conversación y a una intimidad que va a haber entre ustedes muy fuerte, muy pasional donde vais a entender cuánto sentís el uno por el otro, así que agárrate que vienen curvas. Vamos a ver con la española ahora sí la pregunta que usted quiera, la que quiera, la que desee, siempre en modo positivo para que yo pueda leer bien la respuesta, que yo voy a preguntar si entre ustedes dos en el mes de abril voy a hacer tres preguntas, si dará un paso más o se declarará, es lo mismo, si habrá unión entre ustedes dos o noviazgo o si en este mes de abril ustedes dos están destinados a formar unión o pareja estable, bien, usted puede hacer la pregunta que quiera, siempre en modo positivo, tómese su tiempo, pause el vídeo si quiere y planteé la pregunta cuando la tenga clara, la hace en voz alta si puede y si no con su mente y vamos con el corte. ¿Dará esta persona un paso más? ¿Habrá unión entre estas dos almas? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que están planteando? Amor. Dos de copas, cinco de oros, amor, pasión y deseo, aventuras. Vale, vamos a ver. Tú tienes más alternativas, consultante. Aquí hay alguien que hace un tiempo te viene hablando, lo que pasa es que no le has prestado mucha atención porque dices que va hasta muy lejos, este hombre o esta mujer vive muy lejos, esto no me lleva a ninguna parte, yo estoy enamorada, yo estoy enamorado de este otro o de esta otra, pero no pierdas de vista esto porque aquí hay alguien que está apostando a por ti y quiere contigo todo. Te va a declarar, a ver, te explico lo que estoy viendo aquí. Si tu amor por la persona por la que me has preguntado tiene celos, no son tan infundados porque fíjate, celos. Y aquí hay alguien que está apostando por ti. Lo que esa persona ve, lo que tu amor ve, tú no lo ves y es que te están pretendiendo, te están buscando. Incluso aunque seas tan inocente de no darte cuenta de que este hombre o esta mujer quiere llevarte a su terreno. sin embargo, este hombre, este amor tuyo o esta mujer ve más allá. ¿Vale? Por eso los celos. Estas dos juntas son celos en la española. Esto es alguien del futuro o del pasado o de que hace un tiempo y esto es un extranjero o extranjera que te ronda. Esta mujer rubia ya la tenemos aquí de nuevo dando la lata con el dos de espadas intentando cerrar puertas. Si me salen las que me tienen que salir, vale. Déjame ver esto. Bien. Mira, si entre ustedes dos no se ha dado ya lo vuestro, es por culpa de celos de tu amor, también tuyos y porque una mujer rubia digo rubia puede ser de cualquier color pero yo siento una mujer rubia una mujer se ha metido en medio ha estado trabajando duro y persistente porque ustedes dos no se unan mal metiendo, hablando, contándole a los demás cosas yo que sé qué de esta persona a la otra persona como siempre cambiando la versión con uno y con otro para que ustedes dos discutan. ¿Vale? También es cierto que aquí hay algunos casos aislados pero hay algunos donde esta persona no es libre pero quiere serlo porque ya no puede estar más tiempo encadenado encadenada esta situación y es verdad que te quiere proponer un encuentro íntimo aún estando casado o casada porque necesitas saber qué siente contigo también para terminar de dar ese paso mi recomendación los papeles son del estado los cuerpos no son de nadie ¿vale? el que tenga oídos que oiga es tu cuerpo es tu vida tú mandas en él tú tienes firmado un papel no tienes un pacto firmado con el diablo ¿me estoy explicando? eso es los papeles se rompen el amor no si tú amas a esta persona y tú deseas estar con esta persona íntimamente tenga o no pareja solo para los casos que estén en pareja adelante no te reprimas no pasa nada nada de nada ¿por qué digo que no pasa nada? porque si esa persona luego se queda con su pareja estaba de Dios y tenía que ser que esto se diera y esa persona entendiera que no te ama pero si esa persona se queda contigo también estaba de Dios y esa mujer o ese hombre tendrá que entender que a quien amaba era a ti y te puso en su camino por algo ¿ha quedado claro? aquí va a haber intimidad eso lo tengo muy claro aquí te están diciendo que sí aquí te están diciendo que sí y aquí te están diciendo que sí no tengo ni una sola mala carta ni una como veis no sé si se ven voy a subirlas no hay ni una espada solamente la de la lucha o la persona que se pone en marcho y esta sola de espadas y los celos ni una mala carta yo no te puedo decir que no a lo que has preguntado a todo lo que has preguntado es un sí pero no tan pronto no en este mes de abril a la llamada es un sí al comienzo de algo es un sí a que esta persona te ama sí y es más noble y de buen sentimiento y de buen corazón de lo que tú te crees y te lo va a demostrar a los lazos de unión o convivencia es un sí pronto no porque no tengo las de oro pero tengo estas tres que me dicen tranquila tranquilo que vas por el buen camino esto se va a dar está destinado esa unión se da tú vivirás bajo el mismo techo con esta persona y prepárate hija mía o hijo mío porque lo que te va a entrar es muy aparatoso ¿ves? ea pues para que lo vea bueno mis corazones pues ahora sí vamos a dejarlo por aquí espero haberos podido ayudar un poquito os mando un abrazo gigante mil bendiciones y hasta muy pronto chao